...de la fuente tuvo un problema, el día sábado fue desalojado de un lugar que hace 30 años está él habitando acá en este terreno, donde construyó, puso una especie de negocio donde los fines de semana suelen acercarse gente que hace deporte a compartir asado y demás. Buenos días, Raúl. Buenos días, bueno, para usted y bueno, toda la audiencia de Medios Provincias. Lamentablemente el día sábado fue desalojado de este lugar. Y sí, vinieron con una orden judicial impartida por el juez Martínez, bueno, vino la policía al cual le pedí yo que esperaran, o sea, hasta el día martes. Me dijeron que no, que lo tenían que hacer, sí o sí. Y bueno, tomaron la medida esa, me esperaron hasta el domingo, a la mañana, vinieron a las 10 de la mañana en punto, me desalojaron. No, a mí. Acá había una familia de chicos, un chico de Bolivia, de apellido Ayala, Jorge Ayala, o sea, el cual vivía con una criaturita y su mujer. Y bueno, o sea, los desalojaron, a él lo detuvieron. Yo les dije que saquen todo, bueno, sacaron todo, yo no me opuse porque sé dónde estoy parado. Imagínate, esto yo hace más de 30 años, que no soy yo solo, ¿no? Esto se llama Club Las Estrellas, el lugar, le poníamos el nombre Rancho Lago Lugarte. Y, bueno, tomaron esta determinación de quererme sacar. Yo digo una cosa, si yo, o sea, no tengo derecho de una tierra que no me pertenece, o sea, que los verdaderos dueños son los montapertos, y le dan lugar a esta gente que me está queriendo sacar, que es Susana Cobo, e hijo, y haciéndome quedar como si yo fuera un narcotraficante. ¿Usted pudo comprar estas tierras desde el momento que estaba acá en el lugar? Y yo creo que comprarla es imposible porque es una sucesión, o sea, de montaperto. Y esto es de larga data, o sea, no soy yo solo. Esto arranca desde lo que es Río Tajamar hasta acá. Usted fíjese, donde estamos parados, 8 de diciembre, esto viene a ser una continuación de los 8 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 8 de diciembre sale frente a lo que es el tiro federal. O sea, hasta el estadio, el centro, era parte de tierras indulgentes, donde después por una causa u otra, o sea, se expropió el Club Unión, el cual dicen que ya le salieron los títulos. Pero, desgraciadamente, esto le pertenece a Montaperto, y lo que me está corriendo son Cobos. Y a mí el juez ya me dio como 4 o 5 veces la razón. Ahora, no entiendo por qué se me toma como si yo, me hace quedar como si fuera un narcotraficante. ¿Y usted por qué cree que está pasando esto? ¿Por qué fue desalojado? Y no sé, ¿a qué echarle la culpa? No sé. ¿Usted va a permanecer acá en la vereda del lugar? Ya se, imagínate, ya se va a hacer una semana, la gente dice, eh, mira los freezes, la gente le importa, o sea, lo material, lo que hay acá afuera, acá no te va a tocar a nadie nada, o sea, el ladrón sabe cuándo te va a robar, dónde y cómo, el horario, ¿me entiendes? A quién le va a hacer daño. Muchas veces, hay veces que los mandan a hacerte daño. Acá no me tocaron nada, gracias a Dios. O sea, la gente me conoce, saben quién soy. Y yo lo único que quiero, hermano, si este lugar yo lo tengo que perder, con la frente bien alta. No quiero más esto, esta bajeza, porque esto es una bajeza para mí. Yo acá tengo un nombre, tengo un apellido, y siempre le puse el pecho a la bala, con laburo. Esto lo hice con laburo, mi familia. Esto no se lo robe a nadie yo. ¿Saben qué era esto? Un basural. Y yo lo convertí en lo que es. ¿A vos te parece? ¿Te parece que tenga todo esto acá, la gente pasa y te mira y dice, mira, ahí están los boludos esos. ¿Saben qué trafico yo? Yo trafico laburo, honestidad, boludo, y sobre todo con visiones, tengo con visiones. ¿Me entiendes? Yo también trabajo en los medios. Puedo usar los medios para que, a ver, ¿de qué me sirve? Que venga todo el barrio, se junte acá, nos caguemos a pedrada, nos caguemos a piña, para que, en definitiva, no me van a dar la razón a mí. ¿Me entiendes? Ahora, yo digo, ¿por qué actúan de esta manera? Si le van a dar lugar a ella, que no es dueña, a ver, ¿por qué no me dan lugar a mí? ¿Me entiendes? Salgamos a consultarle a los vecinos, a ver quién es quién, cuánto tiempo hace que está ella, de quién es amigo el hijo, a ver, y comparemos y vas a ver vos, quién tiene la razón. Todos me preguntan, ¿eh, por qué te hacen esto? ¿Por qué te hacen esto? Y yo no sé a qué, no te digo sinceramente, y me pongo así, porque desgraciadamente es impotencia la que tengo. ¿Tenía mucha impotencia cuando subía y veía el destrozo que causaron en el interior? Seguro, porque hasta eso, o sea, el ladrón está de dentro, me sigue robando, y le están dando la razón a ellos. Y así, no sé, no sé, yo no quiero echarle la culpa a nadie, no me quiero meter con nadie, ¿me entiendes? Porque la vida mía sabe por dónde pasa, por el laburo, hermano, y la honestidad, lo demás no me importa, ¿me entiendes? Y trato por ahí hasta a veces salir en una radio y hablar también como lo haces vos, pero trato de hacerlo siempre tocando las dos campanas y poniéndome en una línea recta, porque la vida es así, ¿tenés un sí o un no? Y en este caso me toco a mí, me dicen, no, tengo que estar afuera. En los instantes veíamos el acompañamiento que tiene la gente del sector, porque van pasando y le digan... Y te digo más, acá hay un barrio, o sea, de gente muy humilde y se toma todo a pecho y todo lo quiere hacer con violencia. Yo trato de frenar, digo, no, no se puede hacer, dejemos que actúe la justicia porque para eso está. La policía tomó esa medida, o sea, vinieron, y yo no voy a reaccionar, ¿me entiendes? Yo sé dónde estoy parado y creo que la policía está cumpliendo una orden judicial impartida, no sé, ¿por quién, por dónde, que la Cámara me hablan de justicia? Yo ya fui a los tribunales, hay dos, tres abogados que me están defendiendo y me dijeron que me quede tranquilo, que hoy al mediodía me van a dar una solución. Entonces, cerca del mediodía vamos a estar nuevamente acá para ver qué solución le dieron y cuál le van a ser la situación que va a seguir usted. Entre dos y media y una, me dijo el abogado, que, o sea, me van a dar una solución. Yo lo que quiero, hermano, para que te digo más, yo dejé abierta la puerta para que entraran por acá y han hecho, o sea, han roto la pared de aquel lado, han entrado, han soldado la puerta. Si es de ellos, supuestamente, si es de ellos este lugar, mira vos, fíjate, tienen 12 locales para allá. De los 12 locales, ninguno tiene medidor. De un solo medidor, a la gente, que le cobran 3.500 pesos de alquiler, cuando pasa el día 5, el día 6, le bajan el pote de luz, le cortan el agua y la tienen como rehén. Entre ellos, hay un viejito con un bastón que debe ganar 4.000 pesos. Me viene, me pide agua, qué lindo tío, me puedo sentar acá, sí, usa el baño, usa el baño. De eso se trata, hermano. Esto yo cuando lo hice, recién empezaba la Chaya. Esto lo hice con 16 años de Chaya, cuando Vergara hacía la Chaya acá. Lo convertí en eso, tenía dos bañitos, nunca le cobré a la gente por el baño, venían, usaban el baño, era el único local que tenía baño. ¿Y sabe por qué lo hice? Para brindar un servicio. Pero desgraciadamente, bueno, o sea, la razón se la van a dar a ellos, yo creo que ya por el tiempo que hace que nosotros, o sea, lo amparamos al lugar, ya me correspondería. Hasta el doctor Montaperto le dije, doctor, ¿yo sabe qué quiero? Si usted me paga lo que yo edifique, se lo dejo, yo la tierra no la quiero, no la necesito. Y más con esto, peor, ¿viste? Porque hasta te digo más, yo si quisiera hacerme algo, quisiérame vivir, tengo todo, mira, semejante predio, el estado del centro. Soy hincha del club, lo defiendo. Y bueno, pero desgraciadamente la justicia se está manejando así. Pero tengo confianza, tengo fe en que esto, yo creería que si me dan de vuelta la razón a mí, acá tiene que terminar todo. Ramón, ¿usted cree en la justicia? Creo en la justicia, sí hay justicia, nada más que hay que ser paciente. Por ahí muchas veces uno te lleva por ahí a tomar, o sea, las cosas, el toro por las astas, porque uno no quiere perder lo material. Lo material es como la plata, es un boomerang. Hoy la tenés, mañana no la tenés, hoy tenés mucho, mañana no tenés nada. Yo creo que la vida misma, o sea, en sí, o sea, hace que andes bien. Que vos, el hecho de que vos te despiertes en la mañana y respires y agradecerle a Dios por estar vivo y de ahí salir a pechar el buque, eso lo tenemos que hacer todos los días. O sea, hay que ser un agradecido de la vida. Lo material, cuando uno se muere, no se lo lleva. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por mostrarnos su realidad. Bueno, hermano, gracias a ustedes, gracias por venir, son el único medio. Hablé, amigos por ahí que vengan, le digo, vengan, chango, denme una mano. Bueno, no me lo dieron, pero de todos modos sé que es un mes político, que es una semana crucial y tampoco no me quiero meter ni hablar cosas de más por ahí que puedo herir sus susceptibilidades, o sea, hacia quién están hoy en puja por el poder. Que espero que sea para el bien de la provincia. Gracias. De nada, hermano. Bueno, compañeros, acabamos de mostrar la realidad que está viviendo Ramón de la Fuente por calle 8 de diciembre antes de llegar a Avenido Yola. Volvemos a estudios y seguramente en minutos vamos a estar en contacto nuevamente.